Esta tarde se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Miravalle, en el municipio de Guadalajara. Sobre la calle Juan Jiménez Romo se registró un derrumbe en una zanja, mientras empleados de una obra en construcción contratista del SEAPA realizaban la instalación de un tubo de drenaje. A alrededor de las 6.40 de la tarde nos reportan un derrumbe en una zanja que estaban trabajando aquí sobre la calle Juan Jiménez Romo, en Miravalle. Al llegar aquí los compañeros se encuentran con cinco personas adentro de la zanja. De esta es una persona fallecida. A lo que nos refiere el encargado de la obra que fueron contratados por el SEAPA para hacer una reparación de unos socavones. Al estar realizando los trabajos ellos se percatan de que la tubería está rota, la tubería de drenaje, y les autorizaron cambiarla de lo que es de concreto a PBC, y al estar haciendo estas maniobras se les dio un talud, dejando atrapada a una persona, otras cuatro personas se meten a ayudarlo para poderlo sacar, y son las cuatro personas que los compañeros sacan para que sean atendidos, y lamentablemente una persona de 22 años de edad fallece aquí en el lugar. ¿Aproximadamente qué altura o qué profundidad tiene? Mira, la zanja tiene aproximadamente dos metros de ancho por siete de profundo y alrededor de unos 30 metros de largo, y es donde ellos se encontraban pues trabajando. Ahorita lo que complicaba pues las maniobras es que es un lugar inseguro porque no tiene ninguna protección en los taludes de las paredes de la zanja. Reportó para Tráfico ZMG desde la colonia Miravalle, Armando Villarreal.